Jajajajajajaj Una, dos, tres pruebas. Este es Fernando Lido, Lalo Izquierdo y Robert Duro. Castillo. Lido Dinamita. Luce De invierno me inquieta por dentro, estrella pintada con aroma a tu alma. Resignación al amor que está, Resignación a mi propia pasión, Resignación al amor que está, Resignación a mi pasión. Porque te quiero sin pensar, Pensar que tú eres la ilusión que viví en mí. Creciste junto a mí, Y no te pude recordar. Mirando siempre ese retrato, Que era sol y seré, Del niño adulto fiel. En llamarse tu gran amor, Creceré en mí nuevas costumbres, Aún no conocida por mí, Del niño adulto fiel. En llamarse tu gran amor. Música 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 Pensar que tú eres la ilusión que vive en mí Creciste junto a mí Y no te pude recordar Mirando siempre ese retrato Creerás hoy y seré De niño a adulto viviré Y ya no hace tu amor Crecer en mí nuevas costumbres Aún no conocida por mí De niño a adulto viviré Y ya no hace tu amor Crecer en mí nuevas costumbres Creerás hoy y seré De niño a adulto viviré Y ya no hace tu amor 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 Amor